Suspiro Si en tus recuerdos ves algún día Entre la niebla de lo pasado Surgir la triste memoria mía Medio borrada ya por los años Piensa que fuiste siempre mi anhelo Y si el recuerdo de amor tan santo Mueve tu pecho, nubla tu cielo Llena de lágrimas tus ojos garzos Ah, no me busques aquí en la tierra Donde he vivido, donde he luchado Sino en el reino de los sepulcros Donde se encuentra paz y descanso